Con respecto al fichaje del centrocampista que quiere Xavi Hernández, yo sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Si el Barcelona económicamente estuviera en una situación buena, pues tienes un fallo de mercado o te has equivocado con algún fichaje en verano, pues puedes intentar algo en la ventana de enero. Pero el problema es que el Barcelona económicamente no está para fichar a nadie más. El fair play no te lo permite. Y después de haber aceptado la liga, la inscripción de Víctor Roque, es complicadísimo que te den la oportunidad o te amplíen la posibilidad, mejor dicho, de que puedas fichar otro jugador más. Xavi Hernández tiene un problema. Y es que siempre quiere más. Es que quiero más. Oiga, es que necesito más. Es que, oiga, es que... Pero si tienes una gran plantilla, tienes una gran plantilla y no le sacas rendimiento, claro. Oiga, es que necesito más jugadores. ¿Y por qué no te quejaste en su momento? ¿Por qué no comentaste con, anteriormente, Jordi Cruyff, con el señor Mateo Alemán, o ahora con el señor Deco, pero en su momento, que la plantilla estaba corta? Pero yo, al principio de la temporada, no escucho absolutamente nada de esto. Escucho que estamos muy contentos. Tenemos un muy buen rollo con La Porta, con Deco, anteriormente con Jordi Cruyff, con Mateo Alemán. Todo está estupendo, todo está maravilloso. Y ahora, ahora necesitas otro centrocampista. Cuando les digo lo de la improvisación, es real, no, lo siguiente. Pero desde el principio. Y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Y hay algunos, aquí en Cataluña, en los medios de comunicación, ya por supuesto en las redes sociales, los cuatro o cinco de siempre, que se pasan obviando todo esto. Y solamente ponen el grito en el cielo cuando llega el momento. Es que a Xavi le hace falta otro centrocampista. Pero, sí, no es usted el que tiene que hacerse esa pregunta. Es preguntarle a Xavi por qué no tuvo usted en cuenta que la plantilla a lo mejor no estaba lo suficientemente amplia y a lo mejor habría que fichar o subir más jugadores de la cantera. Porque esa es otra opción. Porque ahora todos hablando de Héctor Ford, pero es que este chaval está en el equipo filial. Es que tenemos jugadores juveniles y del Barça Atlético que pueden ser interesantes. Ahora, deprisa y corriendo, nos damos cuenta de que este sí, este podría haber tenido la oportunidad de que la plantilla es corta, de que hace falta otro centrocampista porque apostaron por Oriol Romeu, porque ya sabemos que le han impuesto a Joao Félix. Sí, sí, esto es una imposición de Méndez al señor Laporta o de Laporta a Méndez. Me da igual. Es una imposición que le ponen a Xavi. Es que las contradicciones son constantes, constantes, constantes. Y ahora es urgente fichar un centrocampista. Es que la baja de Gaby es muy importante. Oigan, el Madrid ha tenido y tiene un montón de lesionados. Ahora se están recuperando todos, pero ha estado muchos meses con un montón de lesionados. Y yo no he visto, yo no he visto en ningún momento tan preocupado a la señora Ancelotti, ni al presidente Florentino Pérez, ni a nadie del club, decir, oiga, es que estamos, es que... No, no. Trabajan con lo que tienen. Como han tenido previsión y han trabajado poco a poco para formar una plantilla, no un buen equipo, sino también una buena plantilla amplia para estos menesteres, en cualquier momento pueda pasar cualquier desgracia, pues siguen adelante. Pero aquí como no hay una previsión, sino todo lo contrario, improvisación, pues pasa lo que pasa. Ya está bien de escuchar por ahí algunos comentarios o algunas informaciones que no se ajustan con la realidad. ¿Cuándo van a despertar algunos y se van a dar cuenta de que en el Barcelona se están haciendo las cosas mal desde hace ya muchos años? ¿Todavía? ¿Todavía están sin darse cuenta del grave problema que tenemos de improvisación constante y sonante? ¿Ahora todos preocupados porque falta un centrocampista? ¿Y cómo lo vas a escribir? ¿Qué va a venir? ¿Uno que venga prácticamente regalado y no aumente el fair play? ¿Qué vas a hacer? Para eso apuesta por gente de la casa, que tienes chavales que pueden ser interesantes, dales una oportunidad, pero deja ya de pedir, deja ya de pedir que te pasas el día pidiendo, Xavi Hernández, te pasas el día pidiendo. Y Laporta, yo no estoy de acuerdo con la gestión, pero también te reconozco al mismo tiempo que te digo que Laporta no lo está haciendo bien y está haciendo una gestión para mí nefasta, te apuesto todo lo que le has pedido, menos lo de yo, Félix, todo lo que le has pedido te lo ha puesto encima, encima de la mesa. Venga, por favor, ya está bien.